Muy buenos días a todos. Estamos empezando a conectarnos. Estamos en directo, son las diez y tres minutos, a este encuentro virtual, como decía, en directo, organizado por Andalucía Conectada, perteneciente a la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía y CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía. Poco a poco nos vamos conectando. Sois más de 200 los invitados que os habéis inscrito a este encuentro. Casi, casi puedo tocaros y sentiros al otro lado de la pantalla y espero que muy pronto podamos conocernos en persona. Os voy a dar, antes de empezar, unas breves pinceladas sobre la gobernanza de este encuentro. Sé que habéis asistido a numerosos encuentros digitales, pero si me lo permitís os voy a enseñar una slide en la que os invito a que por favor apaguéis los micros y las cámaras durante el encuentro. Si queréis conectaros con los ponentes, si queréis hacer alguna pregunta podéis utilizar el chat y recordaros también que este evento va a ser grabado. Bien, y sin más dilación, hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, una de las tecnologías disruptivas que son tendencias, que tiene un crecimiento exponencial y muchísimas aplicaciones de mercado. Vamos a conocer también de primera mano un informe elaborado por Andalucía Conectada y por CTA que está recién salidito del horno, en el que se recogen las capacidades andaluzas en materia de inteligencia artificial y las oportunidades de mercado y de IMAX de Masí en nuestra región. Para ello contamos con un elenco excepcional de ponentes que hoy van a estar con nosotros del ámbito de la administración pública, de la universidad y de las empresas. De hecho, vamos a conocer tres casos de éxito de empresas que han aplicado ya inteligencia artificial a sus negocios. Y sin más dilación, voy a dar la palabra para que pueda daros la bienvenida institucional a don Pablo Cortés H.I.A., que es el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Secretario general, Pablo, cuando quieras, tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vanessa, y buenos días a todos los que nos estáis escuchando en streaming. Un placer estar aquí presentando este informe de identificación de las capacidades andaluzas en el ámbito de la inteligencia artificial. Un informe muy importante que llega en un momento muy adecuado que elabora la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para Andalucía Conectada y en el que han participado, como señalabas, la Corporación Tecnológica de Andalucía y también el Instituto Andaluz de Investigación en Data Science and Computational Intelligence. Como señalabas tú y también introducía ahora mismo, la inteligencia artificial es una tendencia tecnológica que marca el comienzo de esta década. Si bien la inteligencia artificial se viene escuchando hablar desde hace mucho tiempo, incluso desde el siglo pasado, realmente es en estos momentos cuando se dan una serie de condiciones que permiten aplicar desde todo punto su gran potencial de desarrollo en tantos campos de aplicación. Primero por los avances metodológicos que se han venido sucediendo a lo largo de estos últimos años, pero sobre todo a determinadas claves, como son la gran capacidad de computación que existe hoy en día en nuestros ordenadores personales y en nuestras computadoras, pero también en las grandes computadoras que son capaces de procesar datos en tiempo real, la gran capacidad de memoria RAM que disponen de estas grandes computadoras alcanzando terafloss, petafloss, con una gran capacidad, por lo tanto, de computar en tiempo real. Pero además también a la alta capacidad de almacenamiento que existe con las posibilidades que ofrece la nube, con la posibilidad de computar en la nube también y además las grandes redes de velocidad que permiten trasladar esa información para que podamos estar tomando decisiones en tiempo real o en casi tiempo real. La inteligencia artificial está dando soluciones a grandes de los desafíos de nuestro momento. Los estudios que se han aplicado en el campo de la pandemia del COVID-19 utilizando inteligencia artificial son una muestra de ello. Concretamente, si me refiero a la convocatoria que desde la Consejería de Transformación Económica pusimos en marcha al inicio de la pandemia para luchar contra el COVID-19, algunas investigaciones que se planteaban hacían uso de la inteligencia artificial, utilizando técnicas de visión artificial para la identificación del virus o tratando, por ejemplo, de predecir el comportamiento de las series temporales futuras. La inteligencia artificial se está también empleando en el análisis de volcanes, concretamente en la situación del volcán de La Palma también se está empleando inteligencia artificial, pero en general se emplean numerosos campos, como iremos viendo a lo largo de esta sesión, y con gran posibilidad de aplicación y de obtener magníficos resultados. La inteligencia artificial genera ya miles de millones en la economía. Los estudios plantean que para 2030 podrá suponer aproximadamente alrededor del 15% del PIB mundial, lo que es una cifra especialmente destacable. Y los campos de aplicación son numerosos, como les señalaba. Los más conocidos por el gran público son evidentemente los que serían los asistentes inteligentes, tipo Alexa o Siri de Apple, Alexa de Amazon, en el cual un asistente te puede dar respuestas en tiempo real a preguntas que realiza un humano. Esto es lo más inmediato que conoce cualquier persona que puede pasear por la calle. Pero aparte de estas evidencias, que son solamente la punta del iceberg, existen numerosos otros campos de aplicación que iremos desgranando. Y para ser capaz de incorporar esta tecnología disruptiva a todos estos sectores, Andalucía tiene que estar preparada para poder competir en nuestra nueva era que va a marcar la inteligencia artificial. Este estudio y este foro es fruto de una colaboración entrecha entre el mundo empresarial y el mundo académico, entre la investigación que se desarrolla en las empresas y la investigación que se desarrolla en las universidades y en los centros de I más D. Y ambas son investigaciones que deben ir unidas de la mano, porque tenemos que ser capaces de aprovechar lo más beneficioso de ambas para que se estrechen los lazos entre las mismas y sean capaces de provocar un salto cuántico en lo de corresponder al desarrollo de aplicaciones en este sector que precisan de estar muy a la vanguardia de la investigación. Este foro cuenta también con la participación de tres empresas que nos mostrarán tres casos de éxito, Isotrol, 4i y Genova. Son dos ejemplos que nos darán un buen muestreo de cómo pueden ser en diferentes campos la aplicación de esta tecnología. El estudio identifica diferentes posibilidades para la inteligencia artificial. Por una parte identifica las tendencias que se vienen marcando en inteligencia artificial, por otra parte también señala las oportunidades de mercado existentes, tanto actuales como las de futuro y también señala cuáles son las fuentes de financiación tanto públicas como privadas, lo cual es especialmente relevante también. Este estudio va a ser una referencia en Andalucía para valorar cómo va a progresar la inteligencia artificial en los próximos años. Esperamos que sea muy interesante para todos y puedan avanzar en el mejor conocimiento de estas tecnologías. Las empresas cuando van a incorporar una nueva solución a su día a día, y no me refiero a las empresas del ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que el uso de la inteligencia artificial forma parte en muchas ocasiones de su ADN y del catálogo de servicios que ofrece, me refiero a las empresas que trabajan en diferentes sectores productivos, tienen que identificar una nueva tecnología como una capacidad de mejorar su cuenta de resultados. Esto genera a veces dificultades a la hora de poder incorporar o no estas tecnologías y en el campo de tecnologías tan disruptivas como la inteligencia artificial es más importante todavía ser capaces de trasladar cómo puede hacer mejorar la competitividad de la empresa y los beneficios de la empresa a esta nueva tecnología. Este estudio, en cierto modo, pretende ayudar a ello y pretende hacer ver cómo mejorarán las empresas incorporando tecnologías de inteligencia artificial. El sector de las TIC, el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que finalmente serán estos proveedores de estas soluciones de inteligencia artificial, se encuentra en un momento dulce. Tiene una clara tendencia creciente a lo largo de los últimos años. En el segundo trimestre tenía ya un crecimiento interanual del empleo respecto al año anterior, casi del 13%, y ya hemos superado con creces el volumen de empleo que existía en los años previos a la crisis del COVID. Quiere decir esto que es un sector con una gran proyección y que, por lo tanto, está ofreciendo magníficos resultados también para la generación de empleo en Andalucía. Antes de finalizar el año, la Consejería abrirá una nueva línea de ayudas dotada con tres millones de euros para asesorar y acompañar la transformación digital de las pymes andaluzas. Estos incentivos cubrirán el 100% de los costes del servicio que será prestado por una consultora. También, con el foco puesto en ajustar mejor oferta y demanda, en el sentido que antes señalaba de que la empresa identifique estas tecnologías como algo útil, hemos elaborado un catálogo de soluciones que está disponible en el sitio web Andalucía Conectada y que incluye información de empresas, herramientas y soluciones tecnológicas disponibles para cualquier empresa andaluza que quiera avanzar en su proceso de transformación digital. Animamos a todas las entidades que están en este encuentro a sumar sus capacidades de inteligencia artificial a este catálogo, para así hacerlas accesibles a todas las empresas de Andalucía. Centrándonos en los resultados del informe, que posteriormente va a ser detallado con mayor nivel de precisión, el estudio identificaba 189 entidades con potenciales en la materia que presentamos, en la materia de inteligencia artificial. De estas 189 entidades, 110 eran empresas, 56 son entidades del sistema de conocimiento andaluz y 23 infraestructuras científicas tecnológicas. De las 189 empresas, todas ellas hacen I más D, desarrollan proyectos de I más D más I y prácticamente la totalidad de ellas disponen ya de productos y servicios en estado comercial listos para poder ser aplicados. En el terreno científico-técnico hay una gran variedad de campos de conocimiento entre los agentes con capacidades en inteligencia artificial. Llama la atención que casi más del 90% disponen de conocimiento y capacidades en Machine Learning y en Deep Learning, que son dos de las ramas más potentes y con mayor futuro en el campo de la inteligencia artificial, para el manejo de los datos por una parte y para la conexión en la toma de decisiones de la información en tiempo real en la otra. En cuanto a las infraestructuras científicas tecnológicas en Andalucía, las ocho provincias andaluzas y las nueve universidades públicas andaluzas disponen de infraestructuras disponibles para ser ofrecidas tanto a investigadores como a empresas y hacer mejores soluciones de inteligencia artificial. Como señalábamos al principio y como se va a señalar seguramente durante toda la sesión, existen numerosas áreas en las que existen oportunidades para la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial. Son áreas como la biotecnología y la salud, como la industria, como los procesos productivos, como la agroalimentación, la industria petroquímica, la administración pública, la logística, el transporte, el sector aeroespacial, el textil… Por detenernos en algunos ejemplos que podrían ser de aplicación de inteligencia artificial con soluciones concretas. El sector agroalimentario, por ejemplo, en la monitorización de cultivos para la identificación de plagas y aplicación de productos fitosanitarios, la optimización del riego, la identificación del momento óptimo de la recolección de los frutos. En el campo de la medicina, el análisis automático de las imágenes, el reconocimiento de patrones de imágenes. En el e-commerce, por ejemplo, el tratamiento de modelos predictivos para analizar el comportamiento de los usuarios y poderle ofrecer soluciones que puedan resultar de interés para los clientes. En el campo del turismo y del ocio, el uso de la realidad aumentada, como por ejemplo lo hemos desarrollado en un proyecto recientemente, junto con Vodafone, en una colaboración público-privada por el que levantamos en tres dimensiones el espacio de Itálica y que permite recrear cómo era realmente la vida en la antigua Roma. En el campo de la industria 5.0, que supone una modificación absoluta del concepto de fabricación, del concepto de producción, por la incorporación de la transformación digital en la industria, por la incorporación de la inteligencia artificial, que permite la toma de decisiones óptima a través de sistemas expertos para la toma de decisiones, que en tiempo real pueden hacer modificaciones en la secuencia productiva o modificaciones en las rutas de distribución o de aprovisionamiento y la integración de clientes y proveedores en la cadena de valor. En el sector aeroespacial, con vehículos inteligentes para el control del tráfico aéreo, para la monitorización del mantenimiento de aeronaves. En el campo también de la edificación, con el diseño automatizado y la optimización en tiempo real del mantenimiento de los edificios. En el campo de la biotecnología y la salud, con el análisis y el modelado de rutas metabólicas, la medicina personalizada, el análisis predictivo de la evolución de los pacientes. En el campo de la energía o del medioambiente, con la inspección robotizada, o como también la optimización de los sistemas de generación y almacenamiento de energía y distribución, para hacer más eficiente el uso de las energías renovables, el almacenamiento de los picos de energía y la correspondiente uso en los momentos deficitarios. O, por supuesto, en las smart cities, haciendo esa realidad de nueva ciudad sin consumo de combustibles fósiles, con alumbrado inteligente, con riego inteligente, con un sistema de tráfico también inteligente. En definitiva, numerosos campos de aplicación como los que aquí esbozábamos. Y como conclusión, Andalucía. Andalucía dispone de empresas relevantes en el campo, de grupos de investigación relevantes en el campo, de primer nivel en ambos casos, con soluciones directamente aplicables. Cuenta con instalaciones e infraestructuras preparadas para albergar proyectos de ensayo, de experimentación, que sirvan de piloto para luego poder desarrollar ya soluciones a mayor escala. Los conocimientos y experiencias que aporta este estudio van a beneficiar a la ciencia y a la empresa. Se han elaborado para que las entidades puedan aprovechar mejor estas tecnologías, para que todas conozcan los puntos fuertes de la región en innovación, en investigación y en infraestructuras, para que puedan aprovecharlos, cooperar, desarrollar sinergias y encontrar enfoques comunes que permitan maximizar los beneficios que la inteligencia artificial puede aportar a la economía y a la sociedad andaluza, para conseguir en definitiva que en Andalucía tengamos un nuevo modelo de desarrollo productivo, un nuevo modelo de transformación económica que haga de nuestra tierra una tierra más rica, con mayor capacidad de crear empresas y con mayor capacidad también de crear empleo. Muchas gracias a todos por su atención y espero que esta jornada sea realmente aprovechosa y que realmente puedan sacar importantes resultados de la misma para hacer que la inteligencia artificial pueda desarrollarse mejor en Andalucía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario general. Desde luego, una introducción ya no son unas palabras de bienvenida, sino una introducción técnica, como este encuentro que también es técnico y en profundidad. Y hemos visto estas pinceladas de cómo la inteligencia artificial abre un campo enorme de oportunidades para nuestra tierra y lo que ahora las empresas y las universidades, en colaboración, por supuesto, con la Administración Pública, tenemos que trabajar en colaboración para realmente estar bien posicionados y que sea de un impacto económico, de empleo, de crecimiento para nuestro territorio. Muchísimas gracias, don Pablo Cortés. Un saludo y buenos días. Y seguimos. Ya hemos calentado motores, ¿verdad? Estamos deseando conocer muchísima más información sobre este informe que os adelantaba, que hemos elaborado Andalucía Conectada y CTA y que ya está disponible en la web de andaluciaconectada.es, pero que a todos los asistentes os enviaremos el enlace para que podáis descargarlo a partir de mañana. Bien, y continuamos con el encuentro y ahora vamos a conocer de primera mano este informe, un poco más el contexto. Entramos más en profundidad con doña Rocío Díaz Mariscal, que es la jefa de servicio de formación e innovación tecnológica de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Bueno, buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Y así sí te vemos fenomenal. Muchísimas gracias por tu asistencia. A vosotros. ¿Se ve la presentación, no? Que ya la he compartido. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se te ve a ti perfectamente. Así que cuando quieras tú ya es la palabra, Rocío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que estáis conectados vía streaming. La presentación de este estudio que hemos realizado desde la Consejería de Transformación Económica en colaboración, como ya ha adelantado Pablo, con CTA y con el DASTI. Bueno, y va a hacer una introducción acerca del porqué, de la importancia de la inteligencia artificial y de este estudio. Pero bueno, el contexto lo ha planteado bastante bien Pablo y ha entrado bastante en detalle. Así que voy a ir directamente a plantear los lo que hemos realizado con este estudio. Bueno, en este contexto que ha planteado Pablo con este informe, lo que se pretende es contribuir al mejor entendimiento de la situación andaluza, de la situación de la empresa andaluza en materia de inteligencia artificial, así como de las oportunidades de mercado y de IMAX de MAGI existentes en la región. En cualquier caso, el objetivo es favorecer que las políticas públicas de fomento de la inteligencia artificial que están siendo desarrolladas en este momento se alineen a la realidad de la empresa andaluza, a la realidad andaluza del sector de la inteligencia artificial. La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ya ha comenzado a trabajar en el diseño de políticas públicas para impulsar la inteligencia artificial en nuestra región, contexto en el que se enmarca el presente informe, el informe que presentamos hoy. En el diagrama que vemos en pantalla, se incorporan el conjunto de tecnología de inteligencia artificial que se han empleado en el estudio. Y en cuanto a los diferentes marcos de programación, a nivel nacional tenemos la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y, a nivel europeo, el programa Europa Digital. Este programa cuenta con un presupuesto global planificado de 9.200 millones de euros, siendo la inteligencia artificial uno de los tres pilares de este programa, con una votación presupuestaria de 2.500 millones de euros. Luego, no cabe la menor duda de la importancia de esta tendencia tecnológica. En cuanto a los objetivos que nos hemos marcado para la realización de este estudio, primeramente no era otro que tener en la Consejería de Transformación Económica un punto de partida para la formulación de políticas públicas de impulso y fomento de la inteligencia artificial, tanto para el impulso y apoyo al sector como para su implantación en las pymes. Y el segundo objetivo surge a medida que se van desarrollando los distintos trabajos, y es el que justifica la realización de la jornada que hoy nos reúne aquí para la presentación de este estudio, que no es otro que orientar a las distintas empresas dándoles a conocer las oportunidades de mercado que ofrece la inteligencia artificial. Entendemos una oportunidad de mercado como una tendencia favorable al desarrollo, comercialización o implantación de un determinado producto o solución basada en inteligencia artificial. Este estudio se centra en oportunidades desde un punto de vista estratégico, mostrando líneas de trabajo y tendencias en el corto y medio plazo, con potencial de suponer un avance significativo a nivel de IMAX de MAGIC en áreas de conocimiento consideradas como estratégicas, o suponer un impacto y beneficio relevante para la empresa a nivel comercial. En cuanto a la metodología que hemos llevado a cabo para este estudio de capacidades en materia de inteligencia artificial y su área de trabajo, ha sido necesario, primero, establecer un conjunto cerrado de áreas de conocimiento o dominio de la inteligencia artificial. Esta caracterización fue trasladada a las propias empresas que han formado parte del estudio para que ellas mismas diagnostiquen sus campos de especialidad y poder así, posteriormente, tratar y explotar toda esta información. Para definir estas áreas o dominios dentro de la inteligencia artificial, se hizo una indagación de las distintas casonomías actuales existentes en el estado del arte, tanto de publicaciones científicas como de entidades reconocidas que aplican la inteligencia artificial a ámbitos como la salud o la industria, para que la taxonomía incluyese tanto áreas científicas como áreas técnicas. Finalmente, las nueve áreas identificadas son las que hemos mencionado anteriormente, como que son el master learning o this learning, ciencia de datos, análisis predictivo, sistemas expertos, visión artificial, automatización y robótica, procesamiento del lenguaje natural, planificación automática y computación cognitiva. Además, de cara a conocer el nivel de madurez de las distintas tecnologías relacionadas con esta disciplina, realizamos una división en cuanto al estado de desarrollo o madurez de las distintas tecnologías, teniendo en cuenta la cercanía al mercado o explotación de estas capacidades. De este modo, para cada una de las nueve áreas que acabo de mencionar, a su vez, se diferencia entre existencia de capacidades de I+, I, existencia de capacidades para desarrollo de productos para terceros, disponibilidad de un producto interno desarrollado por terceros, servicios de consultoría disponibles y, si hay disponible, un producto interno de desarrollo propio. Con la definición de las nueve áreas o dominios dentro de la inteligencia artificial y los cinco estadios de madurez tecnológica expuestos, se obtiene una matriz que muestra de manera detallada las capacidades de las entidades andaluzas en materia de inteligencia artificial. Inicialmente, se identificaron 189 entidades con capacidades en IA a las que se invitó a participar en el estudio y, de estas, 189, 148 respondieron a las encuestas que le enviamos. Las que no respondieron a la encuesta, lo que hicimos fue recopilar la información correspondiente mediante otras fuentes de información secundaria y el mapa de capacidades se elaboró en base a toda esta información recopilada. Luego hicimos, como se muestra en la diapos que ahora mismo está proyectada, un inventario de entidades, identificamos las entidades andaluzas con capacidades de inteligencia artificial, recopilamos información sobre cada una de estas entidades o a través de una encuesta o basándonos en otras fuentes de información secundaria. Hicimos la clasificación y análisis de distintas capacidades, los casos de éxito y las oportunidades y hoy nos reunimos aquí para presentar el resultado del estudio. En cuanto a los principales resultados de este estudio, hay una presentación específica para el ámbito académico y otra para las oportunidades de mercado. En esta presentación nos centramos principalmente en los resultados correspondientes a las entidades de ámbito empresarial, que sería lo que entendemos como entidades tipo A, que son empresas del sector TIC con establecimiento operativo en Andalucía y que desarrollan la actividad en el ámbito de la inteligencia artificial, así como empresas no TIC, pero que han incorporado tecnología de inteligencia artificial en sus procesos, productos o servicios. El mapa Andaluz de capacidades en inteligencia artificial señala que el sector TIC, la biotecnología y la salud, la industria y procesos productivos, la agroalimentación, la administración pública, la logística y el transporte, el sector agroesparcial o el retail son los sectores que presentan mayor oportunidad de aplicación de las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial en Andalucía. De las 189 entidades con capacidades en inteligencia artificial que hemos detectado, 110 son de ámbito empresarial, 56 generadoras de conocimiento y 23 de infraestructura científica o tecnológica. Y dentro de las 110 empresas identificadas predominan por encima del 70% las pymes. Por otro lado, las disciplinas de inteligencia artificial más frecuentes entre las empresas, como ya ha adelantado también Pablo, son las empresas con Machine Learning o Big Learning, seguidas de la Lazy Predictivo y la Ciencia de Datos. Casi el 68% de las empresas participantes afirman tener productos o servicios en estado comercial. Bueno, y finalmente, entre las próximas actuaciones que tenemos previstas para poner en marcha aproximadamente, son acciones relacionadas con formación. Tenemos una próxima actuación formativa acerca de cómo convertirte en científico de datos dentro del campus corporativo del sector Ortiz, que tiene la Consejería de Reformación Económica y que podéis consultar en Andalucía Conectada, que pondremos en marcha en noviembre del 2021, de este año. Después tendremos otros dos que se pondrán en marcha en el primer semestre del 2022. Uno es experto en inteligencia artificial y otro en inteligencia artificial para las empresas. Y bueno, finalmente, no quería terminar sin citar a la cita esta de Paul Laurti y bueno, retirarle el agradecimiento. Confío en que el resto de la jornada sea enriquecedora y satisfactoria para todos los que estáis conectados hoy. Un representante de CTA nos va a contar las oportunidades de mercado. También contamos con la presencia de expertos del Dazi y casos de éxito andaluces, como ya nos ha adelantado también Vanessa. Así que no os entretengo más y pasamos a lo interesante de la jornada. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rocío Díaz, jefa de servicio que nos ha explicado, nos ha hecho una introducción del informe. Bueno, bueno, que esto ya está, no calentito, no, está que arde y queremos conocer más sobre estas oportunidades de mercado relacionadas con inteligencia artificial. Y para ello, contamos con la experta responsable en el sector TIC de CTA, doña Isabel Ormigo Melgar. Isabel, cuando quieras, entramos en materia de lleno de cabeza a las oportunidades de mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Avisadme cuando veáis mi presentación, que creo que ya está lista. Voy a ponerla en pantalla completa. La verdad, Vanessa… Perfecto. A ver. Estupendo. Muchísimas gracias por la introducción, Vanessa. Gracias también a la consejería por invitar a CTA a contar esta parte del informe, que es una parte realmente interesante porque muestra un poco en qué líneas de trabajo realmente o qué potenciales líneas de proyectos o líneas de actuación pueden las empresas aplicar esta inteligencia artificial. La verdad es que tenía preparado una presentación con un barrido sectorial, pero lo cierto es que tanto Pablo Cortés como Rocío Mariscal han indagado mucho en cuanto a esas oportunidades. Entonces, sin ánimo de repetirme, seguramente por alguna de las partes pasaré un poquito más rápidamente. No obstante, lo que sí quería… Ay, no me pasa la presentación. Avisadme. Ahora. Lo que sí quería introducir en estos 15 minutos que se me han dado brevemente es por qué la inteligencia artificial es una disciplina transversal, que como decía ya más o menos queda también patente en las anteriores presentaciones. Hacer un barrido sectorial, que Pablo ha intentado, lo ha hecho realmente, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre aquellas áreas de trabajo que veréis en el informe mucho más motivadas y explicadas. Aquí daremos una pincelada para que tengamos todos en mente un poco qué potencial aplicación o casos de uso hay en cada sector o macro sector. Y bueno, y una pincelada al final de por qué es el momento ahora de invertir o fomentar o promover esta tecnología. No solo para empresas TIC, que sé que hay muchas de vosotros que sois empresas TIC, sino también para empresas de todos los sectores y de todos los ámbitos. Porque, como decimos, la inteligencia artificial es, de hecho, una disciplina transversal y con mayor potencial hoy en día. Y es que las grandes consultoras tecnológicas aseguran que hay cinco grandes tendencias dentro del ámbito TIC para los próximos años a corto o medio plazo. Una de ellas es inteligencia artificial extendida. En este caso, la inteligencia artificial no solo para simular la inteligencia humana, sino para mejorarla o extenderla. De ahí el apellido. También todo lo relacionado con la computación distribuida. Ya no todo va a la nube, sino distribuir la capacidad de cómputo para mejorar el tiempo de reacción, incluso hasta un punto en el que la capacidad de cómputo se almacena en el propio dispositivo. De ahí un poco lo de edge computing, computación en el borde. Ciberseguridad es otra de las grandes áreas tecnológicas. Hiperautomatización, es decir, la automatización de procesos robóticos, también gracias a la pandemia muy en auge en estos momentos. Y todas las tecnologías relacionadas con el blockchain y sus aplicaciones, las tecnologías de libro mayor distribuido, de sus siglos en inglés. Pues bien, traigo esto aquí porque como medida de impacto deciros que todas estas grandes tendencias que auguran los gurús de las TIC, todas ellas están relacionadas de alguna forma con la inteligencia artificial, directa o indirectamente. Entonces, está claro, como han comentado ya los anteriores compañeros, que estamos en un momento muy bueno porque las diferentes áreas temáticas dentro o campos de trabajo dentro de la gran área que es la inteligencia artificial que Rocío Mariscal listaba en su presentación, realmente hemos analizado que se encuentran en un nivel de madurez tecnológica suficiente o importante como para ser trasladado al mercado, a los campos de aplicación. Por otro lado, estamos en la era del dataismo, que es un término que escuché el otro día de un filósofo coreano y que me gustó porque realmente estamos en un momento en el que tenemos más datos que nunca, gracias en parte también a la explosión de otras tendencias como el IoT, el Big Data, el Data Science y además tenemos muy buenos avances en computación, con lo cual estamos en un momento muy propicio para desarrollar todas estas tecnologías. Luego, también se ha comentado que estamos en un momento en el que las diferentes organizaciones públicas, tanto nacionales como internacionales y como regionales, están fomentando políticas de trabajo en torno a la inteligencia artificial y tenemos un marco favorable incluso de ayudas a la IMA de MAGIN en los próximos años, que por cierto el informe tiene una sección relacionada con estas ayudas y estos programas de financiación muy interesantes. Con todo eso en el asador, ahora nos vamos a la parte derecha de esta presentación en la que simplemente quería decir, tenemos muchas condiciones propicias para empezar a aplicarlas, pero también tenemos un gap. Un gap en el sentido en el que, bueno, el informe también muestra que hay un gran porcentaje de pymes a nivel europeo y también en España de otros sectores que todavía no incorporan casos de uso con inteligencia artificial. Y por otro lado, McKinsey vaticinaba que para 2030 el 70% de las empresas ya habrán incluido al menos en alguno de sus productos o servicios alguna tendencia de inteligencia artificial. Es decir, que estamos ahora mismo en un momento en el que hay que ponerse a ello y hay que aprovechar la oportunidad que tenemos y en Andalucía ahora veremos mucho más. Bien, la segunda parte de la presentación y un poco la más amplia era para hacer un barrido sectorial, como comentábamos. El informe abarca en este caso siete macro sectores. Evidentemente hay muchas maneras de nombrar o de definir estos sectores. Nosotros hemos trabajado con siete macro sectores, que además son precisamente con los que solemos trabajar en CTA. Por un lado, el ojo y el turismo. ¿Qué oportunidades representa la inteligencia artificial en este macro sector? Pues se comentaba al inicio. Ahí, de hecho, ya se están usando asistentes conversacionales o chatbots, no solamente de texto, sino también de voz, para gestión de hoteles, para gestión de restauración, incluso en portales públicos de turismo, gestión de reservas, etcétera. Se está aplicando inteligencia artificial para avanzar en los motores de revenue management que tienen los hoteles, es decir, para saber qué vender, cuándo y a qué de precio. Se están aplicando también, por supuesto, estas herramientas para segmentar a los clientes y ofrecerles una oferta mucho más concreta según perfil de clientes. Esto también es muy replicable al sector retail. Motores de recomendación, en materia de videojuegos y otro tipo de iniciativas de ocio, pues la IA está, por supuesto, muy presente en motores gráficos, en motores de física, etcétera. Pasando rápidamente al sector edificación y obra civil, también un gran macro sector y muy importante para Andalucía. Como sabéis, este sector, además, se encuentra en un momento de plena digitalización con todas las tecnologías BIM. Hemos identificado, de hecho, tres grandes áreas de trabajo, las que tienen que ver con esto que comentaba de las tecnologías BIM, es decir, la inteligencia artificial también puede estar dentro de estos sistemas BIM, de estos sistemas de modelización de edificios, como, pues, ayudando al diseño automatizado de las instalaciones y de la infraestructura, incluyendo variables complejas dentro del diseño, como pueda ser la simulación de variables de viento, de lluvia, de temperatura a la hora del diseño, etcétera. Otra gran área de trabajo dentro del sector edificación y obra civil, pues, todo lo relacionado con el mantenimiento predictivo, que además es una línea que se mantiene y se repite en otros sectores de trabajo. Evidentemente, pues, hay mucho que hacer en cuanto a desarrollo de sistemas expertos para ayudar a tomar decisiones, monitorización, predicción y prognosis, es decir, predecir lo que va a pasar, mantenimiento de infraestructuras o de edificios complejos, como puedan ser una presa, un puente, etcétera. Y, por supuesto, la otra área de trabajo que tenéis ahí abajo sería, pues, el uso de herramientas relacionadas con software, tics, inteligencia artificial a pie de obra. Esto, pues, asistentes virtuales de nuevo, sistemas, software para gestión avanzada de obra, etcétera. No me paro demasiado en cada una de ellas, como decía, porque, bueno, se trata en esta ocasión de dar unas pinceladas de qué es lo que se puede hacer y os animamos, os animamos a leer este informe que en este caso, pues, especifica y motiva cada una de estas líneas de trabajo. Pasando al sector procesos productivos e industria, que lo hemos metido dentro de un macro sector también. ¿Qué posibilidades presenta la inteligencia artificial? Pues, hemos abarcado diferentes bloques. Por un lado, visión artificial para todo lo que tiene que ver con la extensión, control de calidad en fábrica, control de procesos, diferentes tipos de aplicaciones como calibración de piezas, calidad, terminaciones, etcétera. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la optimización del proceso propiamente dicho, es decir, optimización de turnos de trabajo, de materias primas, etcétera, replanificación, gestión optimizada, también, por supuesto, cuadros de mando y sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etcétera. Por último, dentro de este sector más bien industrial tenemos la gestión inteligente de activos, detección de fallos, modelado de elementos críticos, detección o predicción de paradas no previstas, que también es un elemento bastante crítico para grandes instalaciones, mantenimiento predictivo de activos y también aparece gemelo digital, que es una tendencia muy, bueno, que está empezando a ser realmente muy usada por diferentes ámbitos de trabajo y que, como todos sabéis, trata de simular o modelar un sistema físico completamente en el ámbito digital y actuar sobre el sistema digital para ver cómo varía o cómo funciona o cómo reacciona frente a diferentes cambios en variables, que si nos vamos al mundo físico sería muy costoso o muy caro o llevaría mucho tiempo implementarla. Gemelo digital es una tendencia que veréis también en el informe en diferentes sectores. Siguiendo que en este macro sector de industria de procesos productivos, los asistentes virtuales, de nuevo salen aquí, son muy potentes porque pueden ayudar en este caso a grandes industrias y también a pequeñas a ayudar con los controles de calidad, con control de normativa, se le pregunta al asistente en vez de recopilar esa gran cantidad de papeleo que normalmente hay o de documentación, también apoya a la producción y al mantenimiento. Luego tenemos toda la parte robótica, que sí que en este caso todos sabemos que, bueno, llevamos incorporando robots industriales mucho tiempo, pero en este caso se hacen más avanzados, se introducen también cobots, que son los robots colaborativos que trabajan cerca de personas y se da un pasito más en la automatización de todos estos procesos, la hiperautomatización o de sus siglas en inglés RPA. Y por último estamos en el último estadio. Esta parte de logística de última milla también ha avanzado mucho, entendemos, gracias a la pandemia. Se han generado tantos pedidos online en la pandemia que están empezando a plantearse del ecosistema de innovación, cómo mejorar, cómo optimizar esta parte de, bueno, de entrega de pedidos, procesos, recursos, rutas, incluso con vehículos no tripulados, automatización de esas entregas, etcétera. Aquí también hay un campo de trabajo bastante importante. Pasando al sector aeroespacial, que de nuevo, como sabéis, es un sector que aquí en Andalucía tiene bastante importancia y además normalmente es muy dado a la innovación y es un sector bastante tecnificado ya de por sí. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial en este sector? Pues todo lo relacionado con el vehículo autónomo, que sabéis que lleva bastante tiempo ya también en estudio, pues vehículos conectados, inteligentes, no solo para movilidad dentro del aeropuerto, sino también en las instalaciones de alrededor, para sistemas de navegación. Luego dentro de la gestión aeroportuaria, todo lo relacionado con la explotación de datos de aeropuertos, que es un sistema, es una parte que ahora mismo tiene bastante oportunidad porque no se conocen muchos casos de uso. Se está empezando a recopilar dentro de aeropuertos también muchos datos de pasajeros, de logística, visión artificial para paso de personas, etcétera. Aquí hay mucha oportunidad también, por supuesto dentro del mantenimiento propio de las aeronaves y el control del tráfico aéreo. También hay oportunidades en cuanto al uso de drones y de otras plataformas robóticas para hacer este control más seguro. Pasamos ahora al sector o a este gran macro sector, que en realidad son varios, biotecnología y salud. Aquí diferenciamos también diferentes áreas de trabajo en función de si la biotecnología se usa para mejorar procesos industriales, que es lo que llamamos biotecnología blanca, en el que vemos oportunidades en cuanto al análisis de rutas metabólicas, la optimización de recursos, perdón, de procesos biológicos o la predicción de resultados de procesos industriales usando bioprocesos. También tenemos la biotecnología roja, que es la llamada biotecnología cuando los procesos biotecnológicos se usan para mejorar propiamente la salud. Aquí tenemos toda la parte de tratamiento y análisis de datos genéticos, aspectos de medicina personalizada y, por supuesto, todo lo relacionado con integración y explotación de datos. Por otro lado, contemplamos en el informe del sector salud, que de por sí también es un macro sector bastante amplio. Aquí hay dos líneas principales de trabajo. Una de ellas es en cuanto al tratamiento de datos sanitarios y otra es en cuanto a la práctica clínica. Hemos que diferenciar esas dos áreas. En cuanto al tratamiento de datos, pues como veis ahí de manera sintetizada, se está avanzando mucho en gestión de enfermedades crónicas, se está avanzando y se puede avanzar mucho en el desarrollo de medicamentos basados en datos de pacientes, en estudios de idoneidad, coste y beneficio, etcétera. En el ámbito de la práctica clínica, es decir, el servicio que propiamente dan los profesionales a los usuarios, a los ciudadanos en este caso, pues también se está avanzando mucho y se puede avanzar con mucha oportunidad en mejorar la historia clínica de pacientes, en aplicar robots, todo tipo de robótica en el ámbito médico y también a soluciones de apoyo al diagnóstico por imagen médica, que lo comentaba también al inicio Pablo Cortés. Se está avanzando mucho en este tipo de sistemas para detección temprana de cáncer y de otras patologías. El siguiente sector que traemos aquí es el de agroalimentación, también bastante amplio y es muy relevante para el sector productivo andaluz. Aquí diferenciamos tres áreas de trabajo, todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de precisión, que al final se trata de que ahora tenemos más datos que nunca, pues aprovechémoslo. Gracias al despliegue de sensores y de IoT, tenemos muchos datos en campo, muchos datos en fábrica, pues integremos todos esos datos, tratémoslo y tomemos decisiones basadas en datos, también para instalaciones ganaderas. Por otro lado, la optimización comercial. Aquí tratamos en el punto final de contacto con el consumidor, también estaría aquí dentro aspectos del sector retail, pues segmentación de usuarios, predicción de precios basados en cosechas, en datos de historiales anteriores, también aspectos de trazabilidad para la cadena de valor y sistemas integrados de oferta y demanda. Y por último, identificamos en el sector agroalimentario también un campo de trabajo que es el que muchas veces quizás más cuesta, pero es automatización a nivel ya de pie de campo, en el manejo agronómico. Aquí estamos empezando a ver aplicaciones y hay mucha oportunidad para desarrollar sistemas basados en visión artificial aplicada al segmento de explotaciones, que eviten desplazamientos, eviten estar allí presentes y también todo lo relacionado con la robotización de todas las labores de manejo agronómico. Y el último macro sector, que está contemplado dentro del informe, vuelve a ser a su vez varios sectores juntos, el sector energético y el sector medioambiental. Por dar algunas claves, aquí identificamos cuatro grandes áreas de trabajo, todas las relacionadas con mantenimiento predictivo y preventivo en instalaciones de energía renovable. Y aquí me consta que uno de los casos de éxito os comentará cómo han avanzado en esto, gracias a la inteligencia artificial. Desde optimización de labores de operación y mantenimiento, hasta predicción temprana de fallos, detección de alertas también con antelación, automatización, inspección robotizada. Por otro lado, las Smart Grids, que como sabéis están también avanzando mucho en los últimos años. Aquí es necesario asegurar la ciberseguridad en este tipo de infraestructuras. También se está aplicando mucha algorítmica para dar estabilidad de red y para predecir la generación de energía. Por último, perdón, en tercer lugar, la comercialización. Importante también desde el punto de vista del propio ciudadano. Aquí, gracias a la inteligencia artificial y a los datos, pues se están desarrollando sistemas para personalizar la oferta de energía al cliente. Se están desarrollando y se pueden desarrollar sistemas para optimizar la venta energética en el mercado y para gestionar de manera activa la demanda. Y por último, identificamos en las Smart Cities, pues a ese gran campo de trabajo que también llevamos muchos años hablando de dentro del sector medioambiente. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues y se está haciendo ya de hecho, pues aplicar el TIC en general e inteligencia artificial en particular, pues a toda la parte de movilidad sostenible dentro de las ciudades, a la gestión de infraestructuras urbanas conectadas y también a la monitorización y seguridad del ciudadano propiamente. Y una vez finalizado este berrido, que es un poco denso, pero solamente quería señalar algunas cuestiones, en el informe lo veréis más desarrollado. Una última transparencia, permitidme para decir, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Siendo una empresa TIC o siendo una empresa de otro ámbito, ¿por qué debo yo apostar por la inteligencia artificial? En primer lugar, razón de peso, existen en nuestra región, como ha comentado Rocío y como veréis en el informe, un buen conjunto de empresas tecnológicas que desarrollan inteligencia artificial y que de hecho ya tienen servicios y productos basados en ello y listas para ser aplicados al mercado. Por otro lado, existen capacidades de investigación, como ahora contará también el compañero Pedro del Instituto Dasti. Existen capacidades científico-técnicas dentro de nuestras universidades y una serie de infraestructuras ya disponibles en nuestra región, como centros tecnológicos, centros de alta computación, etcétera, que todo el ecosistema andaluz deberíamos aprovechar. En tercer lugar, también lo hemos comentado, existe actualmente una concienciación a nivel político y también a nivel estratégico en cuanto a la inteligencia artificial y su potencialidad. Por lo tanto, tenemos desde una estrategia nacional de inteligencia artificial, la ENIA, hasta políticas regionales que comentaba Pablo Cortés en su inicio, que van a ser puestas en marcha en los próximos años. Y, por supuesto, las líneas básicas y, digamos, más estables de financiación, que financian proyectos CIMAS de MAGI, en los que la inteligencia artificial tiene cabida. Y como he querido trasladar en este informe, la última condición es que, oye, habéis visto o os podéis hacer una idea del enorme potencial de aplicación en todos los sectores de trabajo que hemos comentado. Así que la pregunta es por qué ahora, yo creo que está claro. Estamos en el momento adecuado y tenemos un ámbito de oportunidad muy importante. Os animo a leer el informe y cualquier duda, por supuesto, estas son mis credenciales para que nos contactéis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Cuantísima información que hemos condensado en esta primera etapa del evento de presentación del informe. Pero yo creo que esto es el caramelito que se queda en la boca, el dulzor, para entrar en la página web de andaluciaconectada.es y descargarnos el informe. Pero no solamente descargarnos el informe, leerlo, compartirlo en redes sociales, compartirlo con otros compañeros que también puedan estar interesados y que hoy no han podido conectarse a este encuentro, sino también que vean todo lo que ofrece Andalucía Conectada y que también puedan incluir sus propias capacidades, que a lo mejor en este informe no están recogidos, pero que podemos ir alimentando y creciendo y haciendo que tenga todavía más visibilidad. Porque, como tú decías, Isabel, estamos en el momento. Tenemos las capacidades empresariales, las capacidades de conocimiento y científica. El marco de la Administración es favorable en cuanto también a financiación y a políticas que están favoreciendo que esto se pueda producir y lo que nos tenemos es que poner manos a la obra. Así que, Isabel, muchísimas gracias. Y damos paso al siguiente ponente. Ya lo apuntaba el secretario general de empresas, que este informe, este trabajo se ha hecho en colaboración con la administración, con las empresas, pero también con las universidades. Y ahora es el momento de que don Pedro González García, por favor, Pedro, cuando puedas conecta, porque no te veo la cámara, que es el subdirector del Instituto Andaluz Interuniversitario DASTI y profesor de la Universidad de Jaén, nos cuente un poco cuál ha sido este papel de la universidad en este estudio y cuáles son las capacidades de los centros públicos de investigación andaluces en cuanto a inteligencia artificial. Pedro, cuando quieras, ya he visto que has compartido presentación. Si pones también tu cámara y micro. Debe estar puesta, ¿no? Te escucho, pero yo personalmente no te veo. Pero sí veo la presentación, Pedro. Voy a apagar ya y conectar la cámara de nuevo. Perfecto. A ver si ahora podemos verte. Vemos la señal de la cámara, pero no te vemos a ti. Pero no te preocupes que probamos otra vez. Y si no, si te parece, porque vamos muy justitos de tiempo, intentamos ser puntuales y nos estamos demorando un poquito. Si te parece, comienza la presentación y vemos qué podemos hacer con la cámara. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias, Pedro. Cuando quiera. Pues gracias por la presentación. Como decía, yo me voy a centrar en la parte del informe relacionada con las capacidades de los centros del Grupo de Investigación Andaluz en Inteligencia Artificial. Soy Ipe González, miembro del Instituto Andaluz en Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, formado por la Universidad de Granada, Universidad de Génesis de Córdoba, y en la que participan también investigadores del resto de la Universidad de Andaluz. Básicamente voy a estructurar muy brevemente la presentación. Primero, haciendo un pequeño recorrido sobre las entidades del sistema andaluz de conocimiento, que tienen capacidad de inteligencia artificial. Después, respecto a las infraestructuras relevantes para la inteligencia artificial. Y, por último, en la área de investigación en inteligencia artificial relacionada con la Universidad de Andaluz, obtenido a partir de un estudio bibliométrico que ahora comentan. Bueno, en primer lugar, respecto a las entidades del sistema andaluz de conocimiento con investigación relevantes en inteligencia artificial, vamos a decir que el informe recoge 56 entidades, que son de las que se han podido recoger información, eso no quiere decir que no haya otras entidades que tengan también aspectos relevantes en inteligencia artificial, lo único que o no se ha podido contactar o no hay información en la web o simplemente no han contestado a la encuesta. En particular, esas 56 entidades son 49 grupos de investigación en PAIDI, tres institutos de investigación, tres fundaciones y un centro tecnológico. Estas entidades están distribuidas por todo el ámbito geográfico andaluz, aunque en particular destacan la provincia de Sevilla y de Granada respecto a las demás. En estas entidades hay un total de 2.165 investigadores relacionados trabajando en este conjunto de entidades, de las cuales un 16,5% son mujeres. Hay que decir que este dato no es un dato totalmente fiable, puesto que corresponde a…, solamente parte de las entidades han contestado respecto a estos aspectos, por tanto, no es un dato que sea totalmente fiable o totalmente definitivo. Estas entidades del sistema andaluz de conocimiento prácticamente abordan todas las áreas que se han identificado de la inteligencia artificial y que aparecen en el informe, aunque, como han comentado también previamente, destacan particularmente el aprendizaje automático y el deep learning, ciencia de datos, sistema experto, análisis predictivo o la visión artificial, entre otros. Además, según la información recogida en la encuesta, el sector de aplicación, las cosas en las que se aplican toda esta investigación que se desarrolla en estas entidades, es bastante amplio, hay muchos sectores de aplicación, pero destacan particularmente, como se ha comentado también, las áreas de salud y biotecnología, el área TIC, la energía, la logística y transporte, procesos productivos de industria, medioambientes…, pero prácticamente están ahí representadas prácticamente todos los sectores de aplicación que están disponibles en Andalucía. En particular, respecto a estas entidades, destaca el hecho de que prácticamente todas, más del 90% de las entidades tienen proyectos en ejecución actualmente de IMAS de maíz, de forma que les permita, en un futuro cercano, continuar desarrollando su capacidad de inteligencia artificial. Además que casi toda, la inmensa mayoría, 50 de las entidades, están utilizando financiación pública externa para el desarrollo de los trabajos en la investigación, y que dentro de esta financiación externa, la más frecuente con diferencia sería la financiación de tipo nacional, seguido de la regional y, por último, la internacional. También destaca el hecho de que todas estas entidades, casi la mitad, 43% de las entidades, dicen colaborar con otros organismos del sector público andaluz, fundamentalmente con otro grupo de investigación, pero también con otros organismos del sector público, o que, por ejemplo, el 41% colaboran con otros organismos de investigación a nivel nacional, o incluso el 20% con centros tecnológicos nacionales. Respecto a las infraestructuras relevantes, se han identificado 23 entidades, de las cuales nueve pertenecen, corresponden a los centros de computación de la distinta universidad andaluza, cinco laboratorios centros de computación, tres centros de innovación digital, de IH, dos centros tecnológicos, dos institutos de investigación y una infraestructura privada. Esta también se ve que está distribuida por toda la geografía andaluza, aunque en este caso destaca particularmente tanto Málaga como Sevilla. También estas infraestructuras se dedican fundamentalmente al desarrollo en ciertas sectores de aplicación, que si ven el informe, más casi casi coinciden con los sectores de aplicación en las que se está utilizando, tanto a nivel empresarial como en los agentes andaluces de conocimiento. Son fundamentalmente las TIC, el sector de energía, administración pública, medio ambiente, logística, comercio, el sector agroalimentario, perdón, turismo, etcétera, etcétera. Pero prácticamente, si se dan cuenta, casi todas las que aparecen en esta diapositiva están por encima del 65%, es decir, más del 65% de estas infraestructuras aplican de una u otra forma en todos esos sectores. En este aspecto destaca fundamentalmente el tema de la distribución provincial. Hay instalaciones o infraestructuras relevantes en todas las provincias andaluzas, fundamentalmente con un marcado carácter público, pero también hay centros de carácter privado, que evidentemente todos en conjunto serán relevantes para el desarrollo y la ejecución de los proyectos en el ámbito de la inteligencia artificial en que nos encontramos. También se destaca que Andalucía está preparada para poder agregar proyectos tanto de evaluación y testeo como de desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial de forma aplicada y prácticamente en casi cualquiera de los sectores productivos existen. Y, por último, merecen especial atención los centros de innovación digital, los DIH, cuya fundamental labor va a ser intentar dotar de recursos e infraestructuras al ecosistema innovador de Andalucía y, de alguna forma, dotar de servicios a aquellas empresas que lo puedan demandar fundamentalmente, en el caso que nos ocupa, en el área de la inteligencia artificial. De hecho, en Andalucía hay varios de los DIH que están muy alineados en concreto con la estrategia de inteligencia artificial. Respecto a la área de investigación en inteligencia artificial de la Universidad de Andalucía, que es el último apartado de esta pequeña descripción que les voy a comentar, decir que se ha desarrollado un amplio estudio bibliométrico para que se ha seguido la siguiente metodología. En primer lugar, evidentemente, se ha recopilado la información respecto. Lo que se ha hecho ha sido intentar determinar, utilizando la fuente más fiable que hay para determinar la investigación que se está desarrollando, que en el ámbito académico es las publicaciones científicas, las publicaciones en el ámbito científico. Entonces, lo primero que se ha hecho ha sido recopilar la información respecto a esas publicaciones, publicaciones de calidad, utilizando como fuente de datos la base de datos de Web Science, que es la más reconocida y la más utilizada por las universidades para el reconocimiento de sus publicaciones. De forma que se han hecho consultas para recuperar esas publicaciones en el periodo 2016-2020, un periodo más o menos amplio, cinco años, el último periodo disponible, para ver más o menos una fotografía de cuál es la investigación en que se está investigando, etcétera. Pero esa información, evidentemente, hay que dar un segundo paso, que sería el preprocesamiento de esa información, porque simplemente con el hecho de recopilar las publicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, así, a grosso modo, sería muy difícil obtener información que fuera realmente relevante. Entonces, para eso se han utilizado las palabras clave que aparecen en las publicaciones y, evidentemente, esas palabras clave, puesto que son contenido libre que ponen los investigadores en los artículos, ha habido que realizar un preprocesamiento para intentar unificar, agrupar, seleccionar las más relevantes y, probablemente, eliminar aquellas que eran excesivamente genéricas, demasiado amplias o incluso ambiguas. Una vez que se desarrolla ese preprocesamiento, el siguiente aspecto es la detección de los temas de investigación. Básicamente, lo que se ha hecho ha sido desarrollar o construir una red basada en la concurrencia, es decir, cuando aparecen varios de esas palabras clave en un mismo trabajo, en un conjunto de documentos. Y, además de realizar ese análisis de concurrencia, hay que normalizar en función de los pesos, en función de la ocurrencia de cada una de esas palabras clave. Y, por último, con toda esa información, se aplica un algoritmo de agrupamiento para agrupar o obtener grupos que permitan determinar cuáles son los temas de investigación, de forma que cada uno de esos grupos va a representar un conjunto de palabras claves que están relacionadas entre sí. El siguiente aspecto, quizás sea el más importante para determinar, de alguna forma, la relevancia o la importancia o la cantidad de trabajos relacionados con estos aspectos, es el aspecto de la visualización. Para ello se ha utilizado lo que se llama un diagrama estratégico en el que se utilizan dos dimensiones, lo que se denomina la centralidad y la densidad. Básicamente, la centralidad, que es el eje horizontal, lo que determina es, de alguna forma, la relevancia exterior de un tema, es decir, cómo es importante ese tema respecto a otros temas que hay alrededor. Y el otro eje sería la densidad, que es el eje vertical, que básicamente lo que determina es la cantidad o la interrelación de los documentos que hay en cada uno de esos aspectos. De alguna forma, la cantidad de documentos también relacionados a esa relación exacta. Bien, pues ahora veremos el resultado de esa visualización, pero básicamente después el último apartado es, evidentemente, analizar el rendimiento, es decir, cómo podemos estudiar los resultados que se obtienen en ese conjunto de documentos a partir de alguna serie de indicadores biométricos, como ese, por ejemplo, la cita, los documentos publicados, etcétera. Bien, como decía, en esta figura muestro el resultado que se ha obtenido de ese diagrama, en el que se muestran fundamentalmente esas cuatro, digamos, las cuatro secciones en las que se puede catalogar en función de esos dos indicadores de la centralidad y la densidad. Básicamente, el cuadrante superior derecho correspondería a lo que son temas motores, es decir, los temas en los que están apoyando fuertemente la investigación y básicamente son aspectos muy, que están muy importantes y muy relacionados también con otros aspectos de la investigación. Ahí destacan fundamentalmente, estamos hablando de la toma de decisiones, la selección de prototipos, la escala numérica o aspectos relacionados con, fundamentalmente con Big Data y con, por ejemplo, algoritmos genéticos. Abajo a la derecha, el segundo cuadrante sería el que se denomina de temas básicos y transversales. En este caso, ya serían temas que son importantes, pero, digamos, al tener menos densidad, lo que está indicando es que tienen menos relaciones con otros aspectos. Aquí destacan fundamentalmente los aspectos como clasificación, previsión, aprendizaje automático y otra serie de técnicas y tecnologías que se están utilizando en estos aspectos. El tercer cuadrante importante sería, que está arriba a la izquierda, que serían los temas que están muy desarrollados, pero que están de alguna forma aislados. La idea es que son temas, digamos, muy específicos. Son temas que son muy importantes, pero tienen quizás menos relación con otros reales. Por ejemplo, destaca ahí la detección en primer plano o, por ejemplo, aspectos relacionados con la salud, como es la detección de enfermedades de Alzheimer y alguna serie de aspectos adicionales. El último cuadrante que aparece ahí es el que se denominan los temas emergentes en desaparición. Es decir, ahí es los temas que, o bien, están ya perdiendo interés, como son, por ejemplo, en este caso, la ontología y aspectos relacionados con el análisis de opiniones y algunos que están siendo emergentes. Todavía no se han desarrollado completamente y, por tanto, no han avanzado hacia uno de los otros cuadrantes, pero son aspectos que están empezando a estudiarse con profundidad, como puede ser, por ejemplo, la Speaking Neural Networks. Sobre esto, voy a pasar un poco más rápido, porque me parece que me estoy hablando de tiempo. Sí, te lo agradecería, Pedro, porque nos estamos pasando de tiempo y todavía nos queda el bloque de las empresas. Si puedes ir terminando, por favor, te lo agradecería. En este caso, lo que se presenta es conceptualmente cada uno de los aspectos que están relacionados ahí, por cada uno, digamos, por la situación geográfica. Como está en el informe, me lo paso un poco. Básicamente, como conclusión, sí quería indicar, primero, que la producción científica de la universidad está muy alineada con la área de especialidad de las empresas que están ya presentes en la región. Eso quiere decir que se está produciendo una… o se puede… ya se está reduciendo la brecha que había entre la industria y la academia. Tradicionalmente, siempre había más separación entre lo que se estudiaba en la universidad y lo que las empresas demandaban. Eso se está reduciendo enormemente. Y, por otro lado, el hecho de que existe ya un fuerte conocimiento y un potencial científico-técnico muy elevado en Andalucía dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Este estudio bibliométrico lo que desprende, sobre todo, es que hay mucho potencial que ya se está aplicando y, sobre todo, aunque no está expresamente indicado en el informe, sí que se va viendo una progresiva…, un paso progresivo desde los estudios más teóricos hacia los estudios más aplicados, de forma que todavía va a tener más interés o aplicación en el área empresarial. Y con eso termino. Perdona, si me he ido a pensar un poquito. Muchísimas gracias, Pedro. Desde luego, los andaluces tenemos que quitarnos complejos y, en este caso, queda bastante patente todas esas capacidades de conocimiento científicas que estáis desarrollando en las universidades y que las empresas, además, pueden trabajar en colaboración con vosotros precisamente para desarrollar esa inteligencia artificial aplicada a negocio. Muchísimas gracias, Pedro, por esta visión, este resumen sobre esas capacidades a nivel de conocimiento científicas que tenemos en Andalucía y que, como…, y recuerdo a los asistentes que están al otro lado de la pantalla, podéis descargaros en la página web de andaluciaconectada.es. Y mañana, no os preocupéis, que si no tenéis tiempo para entrar en la página web, os enviaremos el enlace. Muchísimas gracias, Pedro. Y somos conscientes que nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero entramos en la recta final en el bloque relacionado con casos de éxito de empresas. Tenemos tres casos de éxito de 4i o 4i, Isotrol y Zenova. Os voy a presentar a los tres ponentes y voy a ir dando la palabra uno a uno. Si os pido a los tres últimos ponentes, por favor, que os ajustéis también en el tiempo, porque los asistentes les prometimos que íbamos a ser muy operativos y no queremos pasarnos demasiado de tiempo. Este bloque va a contar el proyecto ERCOM, asistente de voz para la industria 4.0, y va a participar don Guillermo Pérez García, CEO de 4i, que ya lo tenéis en pantalla. También va a participar don José García Franquelo, director de innovación y tecnología de Isotrol, que nos va a contar Machine Learning y mantenimientos predictivos de plantas de generación de energías renovables. Y también vamos a contar con el director de operaciones de Genova Digital o Genova Digital Solutions, don Óscar Novero Torres, que nos va a contar inteligencia artificial aplicada al diseño naval. Es un bloque súper interesante, son casos de éxito, y arrancamos con don Guillermo Pérez, CEO de 4i, que nos va a contar ese asistente de voz para Industria 4.0. Guillermo, buenos días. Hola, buenos días. Cuando quieras, tuya es la palabra. Estamos viendo que estás poniendo la presentación, ¿verdad? Compartiéndola. Sí. Fenomenal. Fenomenal. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, Vanessa. Voy a intentar acelerar lo máximo posible, volvamos un poquito mal de tiempo. Perfecto. Sí. Voy a hablar, efectivamente, del caso de Airconf. Voy a dedicar un par de minutos a presentar la empresa de manera general. Una empresa joven, la fundamos a final de 2018, pero no hemos parado de crecer. Este año hemos alcanzado el punto de equilibrio y ahora mismo somos rentables mes a mes. No para ir la cosa, seguimos creciendo y aprovecho el foro para decir, estamos buscando gente especialmente senior, tanto en investigación como en desarrollo software, fundamentalmente. Pero si hay cualquier persona que esté interesada en trabajar en este ámbito y le atrae lo que estamos haciendo, por favor, se puedan contactar conmigo. Nuestra empresa tiene el foco en sistemas de diálogo, procesamiento de lenguaje natural combinado con visión artificial, lo que se llama sistemas multimodales y también con una parte importante en robótica social. Una cosa que caracteriza a nuestra empresa es que aplicamos soluciones del estado del arte. Tenemos una conexión muy cercana con el ámbito académico. Como decía Pablo Cortés, ahí en Andalucía hay grupos de primer nivel y nosotros tenemos firmado contrato de asesoramiento con distintos grupos, no voy a entrar en el detalle, pero que nos complementan en distintos aspectos de robótica, de lingüística computacional, de explicabilidad. Tenemos mucha relación con el mundo académico. Y otra cosa quizá destacada de nuestra empresa es que tenemos una marcada vocación internacional, ya a día de hoy el 80% de la facturación nuestra fuera de España, destacando seguramente la relación que tenemos con Honda, con los Honda Research Institute en Japón y con Anastasia Beverly Hills, que es la segunda en belleza y cosméticos en Estados Unidos. Tenemos distintos proyectos y distintas soluciones, productos que estamos comercializando a día de hoy, aparte de Airconf. Muy brevemente, Adrian es una solución para centros comerciales que, utilizando las cámaras de seguridad situadas en el centro comercial, proporciona información sobre flujos de personas, perfiles demográficos, etc. Y B-REC, de Beauty Recommendation, lo que tenemos con Anastasia Beverly Hills, que es una aplicación que, basada en el selfie de los usuarios, te da recomendaciones de maquillaje, básicamente. Pues este caso de éxito que me pedía CTA que compartiera, nace de una iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla, llamada Sevilla Futura, que pretende promover proyectos de innovación abierta. En concreto, nuestro fue el primero de ellos, coordinado y promovido por Airbus, Cisco y BM, y nosotros fuimos los ganadores. Hicimos una propuesta dentro del ámbito de la industria aeronáutica y planteamos una solución con un asistente por voz que los operarios, trabajando en un entorno ruidoso, pudieran acceder a las nuevas soluciones de digitalización que estaban poniendo en marcha dentro del sector. A día de hoy, pues hay dificultades desde... Para empezar, tienen guantes de seguridad, les es complicado trabajar con una tablet, etc. Entonces, tienen dificultades para poder trabajar de manera efectiva con las soluciones digitales que están poniendo en marcha. A nivel técnico, evidentemente no voy a entrar en los detalles, pero nosotros hicimos todo el desarrollo que se ejecuta a nivel local, o sea, el preprocesamiento de audio, la detección de palabra clave, o sea, el equivalente a Alexa, que en este caso era Amanda, el preprocesado de audio, como decía, y el ajuste dinámico de todos los parámetros. Y además, en este caso, utilizamos el reconocedor de voz de IBM en la nube, que lo configurábamos de manera específica con los modelos de lenguaje, acordes a lo que se necesitaba en este contexto. Bueno, no voy a entrar en los datos, se podían hacer muchas cosas, y los resultados fueron muy buenos. Hicimos una evaluación tanto objetiva, digamos, numérica, que está ahí en la diapositiva, como una subjetiva, o sea, los ingenieros de Airbus, pues, digamos, tenían el prototipo de sus manos y lo podían comprobar. Esto, como digo, es una iniciativa de innovación abierta, por lo cual lo hicimos a pulmón. No tenía ningún tipo de financiación y nosotros invertíamos tanto nuestro tiempo como el soporte que comentaba antes de la universidad. ¿Es, por tanto, un éxito? ¿Se puede considerar un éxito? Nosotros pensamos que sí, y tengo ahí algunas razones que soportan esta afirmación. Por una parte, durante esos meses se generó propiedad intelectual y know-how. Además, al concluir el proyecto con un resultado adecuado y conveniente para los criterios del usuario, en este caso era Airbus, se organizó una rueda de prensa y, digamos, tuvimos la oportunidad, por una empresa muy joven, o seguimos siendo jóvenes, pero en aquel momento aún más, para darnos a conocer. Ahí tengo algunas capturas de pantalla. Generamos testimonios. Este entrecomillado es de una vicepresidente de Airbus en Cadena SER, donde afirmaba que la solución que habíamos puesto en marcha servía para mejorar la productividad y la eficiencia en sus procesos. Además de todo eso, nos convertimos en proveedores oficiales de Airbus. Digamos, cogimos un fast track para ser proveedor de Airbus, que no es sencilla. Y, digamos, eso derivó en varios contratos. Ya tenemos cuatro y estamos negociando para el año que viene. Y, además, también se generó una colaboración con IBM. Nos ofreció SER Partner, porque nosotros complementamos un poco la solución suya en la nube con el procesamiento local que mencionaba antes. Y, bueno, esa colaboración con IBM todavía no ha dado lugar a nuevos clientes. Con la pandemia todo va mucho más lento, pero estamos seguros de que será así en el futuro cercano. Y, nada, ya está. La última diapositiva, la más importante, es el equipo. Como veis, son todas personas con un background bastante importante. Veréis que hay muchos con una experiencia previa en Intel. Y es que Gabriel y yo éramos dos de los tres directores de Indices. Una empresa que se vendió en 2013 a Intel. Entonces, cuando formamos esta, trajimos lo que nosotros entendíamos que eran los ingenieros que más se adecuaban a este proyecto dentro de nuestro grupo en Intel. Y ya está. Muchísimas gracias, Guillermo. Me encanta la última slide en la que has presentado al equipo. Porque, al final, detrás de todo esto, Inteligencia Artificial, pero están las personas. Es decir, de alguna manera se humaniza la tecnología. Y esa tecnología también se tiene que hacer más como nosotros, como los seres humanos. Es decir, que me parece súper bonito el guiño que has tenido con tu equipo y la humanización de esta tecnología que desarrolláis. Y, desde luego, aunque eres modesto, es un caso de éxito. Y por eso queríamos contar hoy con vosotros. Así que, muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, damos paso a la siguiente empresa. Ahora tenemos a don José García Franquelo, que es el director de Innovación y Tecnología de Isotrol, que nos va a contar Machine Learning y mantenimiento predictivo de plantas de generación de energías renovables. Pepe, un placer tenerte aquí. Tuya es la palabra, cuéntanos. Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, a todo por la organización. La verdad que enhorabuena por la jornada que habéis hecho. Si os parece, como creo que vamos un poco mal de tiempo, ¿no? Pues voy a intentar un poco rápido. No sé si estáis viendo la pantalla. Sí, se ve la pantalla, Pepe. Perfecto. Bueno, pues la idea es contaros un poco esa experiencia que estamos haciendo dentro del tema del Machine Learning y el mantenimiento predictivo en la parte de la generación renovable. Una pincelada muy rápida de lo que es Isotrol, simplemente, pues, para aquellos que no nos conozcáis, somos una empresa andaluza, llevamos 37 años en el mercado. En la parte de los sistemas de monitorización y control de renovables, pues, somos líderes del mercado con 56 gigavatios de sistemas gestionados por nuestra solución Bluens. 56 gigavatios es mucho. Teniendo en cuenta que la parte de renovables de España creo que anda por los 40, por ahí, más o menos. Así que es bastante grande. Tenemos un crecimiento sostenible y rentable, con una vocación internacional de sedes en más de seis países, proyectos en más de 40 y comprometidos por la innovación, con más del 10% de los ingresos dedicados a la parte de I+. Somos unos 375 profesionales con una alta capacitación técnica y, fundamentalmente, nos movemos, pues, en los mercados de energía renovable con las soluciones para los sistemas tanto de escada como sistemas de gestión de activos de renovables, la parte de los mercados eléctricos, el trading de la electricidad, la parte de integración en red, es decir, pues, que toda esa generación renovable, digamos, se maximice, se optimice su ingresión en red, dandole cada vez más servicios a la red, cogiendo el sitio de los que tenían las energías tradicionales y, entonces, el sector público, pues, promocionando servicios digitales a la ciudadanía. La experiencia nuestra en Big Data y en Machine Learning no empieza ahora. Hace 10 años ya estábamos haciendo proyectos de sistemas predictivos basados en Machine Learning de una planta termosolar. A partir de ahí hemos tenido una larga trayectoria de proyectos en los que hemos ido evolucionando, dándonos muchos cabezazos y espero que haber aprendido de ellos, ¿no? Que no siempre es fácil. Pero es cierto que hay un proceso que requiere suma duración y que es importante. Por eso pongo esta slide. Simplemente, antes de entrar en la solución, creo que entendáis un poco el problema de por qué, cuál es el problema que tiene la generación renovable, ¿no? Y cuáles son esos retos que tiene. Entonces, lo principal es que las plantas renovables están creciendo a un ritmo muy alto y las proyecciones que crezcan todavía más. Eso nos lleva a que los gestores de parques renovables, pues, digamos, cada vez tienen en sus porfolios más números de plantas. Hoy en día es muy típico que tenga 2, 3, 5 gigavatios en multitecnología, ¿no? En la parte de plantas eólicas, plantas fotovoltaicas. Las plantas son cada vez más grandes. Os pongo aquí un ejemplo. Esto es una infografía del país. En los que, por ejemplo, la última planta que estaba montando, esta creo que era la mayoría de Europa, que se está montando aquí en Badajoz, pues, prácticamente, el tamaño de la planta tiene casi el tamaño de la propia ciudad de Badajoz. Es decir, mil hectáreas. Si pensáis que cada, bueno, pues, que cada hectárea está llena de, en fin, pues, de paneles, pues veréis que los problemas pueden aparecer en muchos sitios, ¿no? Las plantas, a su vez, son cada vez más complejas. Pues, aparece en multitecnología, parece que no todo es homogéneo, aparece en hibridaciones, aparece en baterías. Es decir, un problema cada vez más grande para los gestores de esos activos. Los activos en una planta eólica, por ejemplo, un aerogenerador, pues, como veis, es un dispositivo complejo, que tiene partes móviles, que tiene muchas cosas que pueden tener problemas de, miles de problemas que podrían darse, ¿no? Desde la parte, pues, del alineamiento, problemas con las palas, problemas con la multiplicadora, que es uno de los casos más graves, etcétera. Pero lo mismo nos pasa también con las plantas fotovoltaicas. Es decir, si bien una planta fotovoltaica, en teoría, es más simple, que tiene muchos elementos, luego tiene otras partes móviles, por ejemplo, con los seguidores solares, ¿no? O tiene problemas con los inversores, o puede tener problemas con el rendimiento de los paneles. Los paneles se ensucian, se degradan, etcétera. Entonces, el gran reto, realmente, que es, pues, por un lado, desde el punto de vista del gestor de activos de la planta de operación y mantenimiento, el principal reto es reducir los costes a la vez que maximiza esa producción. Es decir, digamos, las plantas ahora tienen una presión por precios muy grande. En muchos casos, los tiempos más, en los que se aseguraba una producción y una rentabilidad, eso ya no es así. Entonces, pues, digamos, tienen que competir por precio. Y, por otro lado, digamos, efectivamente, las plantas nos dan mucha información. Nos dan volúmenes de datos enormes. Os pongo aquí el ejemplo de una, bueno, en este caso es el Camp Nou, pero bueno, ese es cualquier otro. Si pensáis que cada, una planta, no de las muy grandes, no de las que hemos visto antes de 500 megavatios, una planta normal, entre comillas, de menos de 100 megavatios, todos los días nos genera los mismos puntos que espectadores tienen este estado de fútbol. Entonces, el problema aquí se vuelve en encontrar la aguja en el pajar. Es decir, pues, de todos estos espectadores que cada día aparecen, son puntos que cada día tenemos para analizar para una planta. No os cuento ya para un porfolio, que es lo habitual que tienen que gestionar esos otros. Entonces, esto se convierte en reto de identificar si existe realmente un problema, dónde está, cómo afecta a la generación, qué acción tengo que tomar para solucionarlo. Entonces, ese es el reto que tienen ahora mismo los gestores de activos. La solución, por un lado, ¿cuál es? Los sistemas analíticos, vas a ver, Machine Learning. En este caso, ¿qué son? Pues son sistemas en los que detectan esos problemas, detectan patrones anómalos que están en la operación, los detectan la causa raíz y nos permite una recomendación. Esto es importante porque detectar problemas se puede hacer. Es muy fácil, eso existe de toda la vida. Los análisis, incluso herramientas, pues, las más avanzadas, que va a haber de clasterización, de reglas, hay miles de técnicas que hay. Pero la gracia está en no solamente tener esas herramientas que nos permitan hacerlo a mano, sino automatizar todo el proceso para que el sistema nos dé una recomendación de actuación concreta, basada en una serie de reglas que no en todos los clientes es el mismo caso. Os pongo un ejemplo de ver cosas. Esto es una curva típica de uno de los streamboxes. Streamboxes son los que conectan las cajas. Un streamboxes suele tener, pues, de lo orden de, a veces, entre 15, 20 streams. Cada uno de esos streams suele tener, a su vez, pues, no sé, a lo mejor de 200 paneles o aproximadamente. Entonces, el problema que hay es que, desde el escala tradicional, lo único que veo es que, pues, la curva moradita se baja respecto a la de abajo. Entonces, esto veo que tengo una pérdida de rendimiento. Tened en cuenta, una planta, por ejemplo, la última que estamos analizando ahora mismo esta semana, pues, una planta que tiene 140 megavatios de los inverters, por ejemplo, y tengo 800 señales como esta que tengo. O sea, para un operador es imposible mirar esto todos los días. Y, sin embargo, aquí puede pasar, pues, esto puede ser que se hayan desconectado los streams, se ha podido bloquear un tracker, puede haber clipping, que es una limitación del inverter, puede estar sucio, lo que le llaman el swelling. Y si esto ya es difícil de verlo, pues, en un día perfecto con sol y con todo, pues, si encima el día es nublado, pues, la cosa, pues, ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, este es uno de los retos y de las cosas que estamos consiguiendo, pues, detectar, ¿no? Lo mismo que tenemos ese problema, otro tipo de problema, que puede pasar una planta fotovoltaica, puede ser, pues, un tracker, una pieza móvil que se bloquea. Esto es una cosa muy, muy común que suele pasar a las plantas y que tiene un patrón. Por ejemplo, pues, en este caso el patrón es que, por ejemplo, la curva azul que veis es la curva real. La curva, aquí en color rosa fuccia, pues, básicamente es la predicción que hacemos nosotros con Machine Learning. Entonces, comparamos estas dos cosas por la forma de la curva, distaminamos si el problema es de un problema de bloqueo de tracker, si el problema es de una suciedad o el problema es de una desconexión de string. Todo esto lo que hacemos es automatizarlo. Lo mismo que lo tenemos a nivel de forma de curva de los strings para esa parte, hay cosas en las que con el análisis de escala no llegamos. Entonces, lo que estamos haciendo es analizar, por ejemplo, las imágenes que nos llegan a través de drones. Y lo que hacemos es, no solamente haces el drone, sino que lo automatizas dentro del proceso. Es decir, a los análisis que ya teníamos de las dos transparencias anteriores, le unimos lo que nos llega desde el drone. Y con eso emitimos una recomendación mucho más precisa, porque detectamos problemas más difíciles de analizar a través de una escala. Lo mismo que tenemos para la parte de fotovoltaica, lo tenemos para la parte de wind. Entonces, en este caso, lo que nos da una escala es una serie de puntos, lo que se llama una curva de potencia, es decir, a más viento, más potencia, con una serie de limitaciones, pero, digamos, el sistema tiene una serie de, digamos, habitualmente una serie de problemas. Por ejemplo, una limitación por temperatura, puede tener una parada, puede tener una anomalía, puede tener una limitación interna, externa, y todos estos sistemas, pues, digamos, tenemos sistemas que lo clasifican, cada uno de los puntos, cuantifican esa energía y nos emiten una recomendación en base a eso que ha encontrado. Y nos ha dicho, pues, el problema se encuentra en este sitio concreto. Este caso, por ejemplo, que veis aquí de los puntos, cada punto azul corresponde con las situaciones en las que hay microparadas en el aerogenerador, en la potencia, y eso, pues, se traduce en que el sistema lo ha clasificado cada uno de los puntos de forma automática, ¿vale? O lo mismo si hacemos análisis de clasterización. Con esto, lo principal es que se realizan esos análisis, con esos análisis, al final somos capaces de hacer un dashboard de situación, somos capaces de generar unas recomendaciones de actuación automatizadas en base a lo que han encontrado los distintos análisis de algoritmos, y eso lo que hemos hecho es integrarlo en una serie de capas. O sea, una primera capa a la que le entran los datos a través de un proceso de ETL, y lo primero que se hace con esos datos es analizar esa información. Cosas típicas, por ejemplo, en una planta fotovoltaica es que los sensores a nivel de los streambox, como es el box, pues suelen ser de menor precisión, más barato también, por cierto, que los del inverter. ¿Qué pasa? Pues hay no coherencia entre las sumas de energía que nos dan unos medidores con otros medidores. Todo ese tipo de cosas hay que procesarlo, corregirlo, y, digamos, ponerlo a disposición de la capa siguiente. La capa siguiente es hacer un análisis de normalidad, es decir, las señales me están diciendo que mi planta, mi aerosanador, está funcionando con normalidad o está fuera. Lo comparo contra sí mismo en un modelo de machine learning o lo comparo contra sus compañeros de al lado a través de un proceso de outlier. La siguiente capa, una vez que me ha dicho que tengo los datos, que digamos que los datos son aptos para ese análisis, o corregidos una vez pasado ese filtro, una vez que le he pasado el estado de normalidad, busco por problemas específicos. Por ejemplo, busco si el aerosanador tiene un problema de desalienamiento, si el inverter tiene un problema de rating, o sea, que es de limitación propia por temperatura, y con eso, pues digamos, me compongo una situación de qué está pasando en cada uno de los elementos de esas mil hectáreas que puede tener la planta fotovoltaica. Y con eso, lo que hacemos es emitir unas recomendaciones en base a esos hechos que hemos encontrado, emitir, digamos, un balance de energía para decir claramente que esa recomendación es que, oye, esto te está costando, no sé, te está costando todos los días a 50 megavatios que estás perdiendo. Pues todo eso te lo está diciendo, te lo cuantifica y te lo pone ahí, claramente. Todo esto, lo que hemos hecho, pues básicamente trabajar en los últimos años y ahora mismo esto es un producto ya que lo tenemos comercial, forma parte de nuestro ecosistema de soluciones blue, de gestión de los activos renovables y lo tenemos ya comercializado. ¿Qué necesito para estos sistemas analíticos? Pues necesito montar una metodología, en este caso, esta metodología es la que hemos hecho nosotros para el desarrollo, por ejemplo, de nuevos algoritmos o de evolución de los que ya tenemos. Con esa parte nos hace falta un equipo de trabajo y esta parte, insisto en esta parte porque es crítico el contar con equipos tanto que conozcan el negocio concreto, en este caso es el renovable, pero en otros casos estamos haciendo esto mismo pues para la parte de trading de energía, lo estamos aplicando a otras áreas de la compañía. Hace falta los analistas de datos, nos hace falta la parte de TI, es decir, si en esa parte de infraestructura es difícil de hacerlo. Por eso, en este caso nosotros hemos utilizado infraestructura Google, aunque podríamos haber utilizado cualquier otra de Amazon o de Azure, cualquiera, porque no nos ligamos especialmente con su tecnología. y con esto pues básicamente de resaltar los aspectos claves como conclusiones. Lo primero, estos sistemas nos permiten aumentar la rentabilidad de plantas y los porfolios, nos permite la detección temprana de esos problemas y la predicción de fallos. Es crítico pues contar con los datos adecuados y con las herramientas analíticas y por supuesto, si la experiencia del equipo pues realmente es complicado de aguantar. Con eso termino. Si queréis y queda tiempo, pues haremos algún tipo de turno de preguntas y si no, pues muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Pepe. También muy interesante todo lo que estáis desarrollando en Isotrol en este sentido. En el chat he puesto un correo electrónico en el que podéis trasladar también las preguntas porque como vamos justitos de tiempo, por si hay alguna duda que se queda sin resolver o que una vez veáis la presentación, el informe, la grabación, queréis hacérnosla, podéis escribir vuestras cuestiones a andaluciaconectada.es. En cualquier caso, Pepe, muchísimas gracias y damos paso al último ponente de la mañana que se trata del director de operaciones de Genova Digital Solutions, don Óscar Noguero Torres. Óscar, cuando quieras, si puedes poner por favor tu cámara y tu micro para que te veamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me oís? Sí, te oímos. No sé si la pantalla que está compartida es la tuya, Óscar, o la de Pepe anteriormente. ¿Puede ser? La mía creo que no, porque si no... Sí, ahora sí, ahora creo que era don José García Tranquelo que había dejado su pantalla todavía compartida. Ahí sigue, nos está haciendo publicidad ahora mismo. Ahí, perfecto, Genova. Ahí sí tenemos la presentación, se ve fenomenal. Óscar, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Aunque seas el último ponente, el proyecto que vas a presentar de inteligencia artificial aplicada al diseño naval es súper interesante. Estábamos todos atentos para escucharte, Óscar. Cuando tú quieras, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, por la invitación y enhorabuena por la jornada de la asistencia. Bueno, voy a ir muy rapidito que estamos ya en los penaltis, no... Ni retrasados. En la invitación de hoy se dijo de hablar de nuestro caso de éxito sobre la aplicación de inteligencia artificial aplicada al diseño naval. Y lo que quedamos es que teníamos tres partes. Un momentito hablando de nosotros, que lo que hacemos es otro del diseño naval, no tanto ingeniería, sino la parte de diseño, por último caso de éxito. Nosotros, Genova, somos la empresa que hacemos trabajos de consultoría, de ingeniería y de asistencia en obra también. Somos de los 500 empleados y cerca todavía no hemos llegado al millón de horas de ingeniería al año que podemos hacer. Tenemos una fuerte presencia, digamos, en el sector del IMAX desde hace muchos años, desde el 2008. Y en las oficinas tenemos la oficina central en Sevilla y a nivel nacional también tenemos en Galicia, en el Puerto Santo María, Madrid, en Latinoamérica y en Australia. En el sector naval, que es de lo que vinimos a hablar hoy, ya se lleva trabajando desde el año 94, son más de 25 años, de los cuales desde 2003 ya, son más de 15, en el ámbito militar. La empresa, por cierto, nació en 2006 como tal, después de un management by-out que se hizo sobre GESA. Lo digo por si alguno después nos cuadran las fechas, es así de sencilla. Las líneas de negocio que se fijaron el año pasado, porque cada vez era más amplia los mercados en los que se estaba trabajando, son naval y defensa, energía e industria, infraestructuras, soluciones digitales, que es donde estoy yo, aunque he pasado por todas las anteriores, y también IMAXB como línea de negocio a horizonte 2-3. En cuanto al diseño naval, por pasar rápido al segundo punto, había querido hacer una reflexión de cómo han ido evolucionando tanto la parte de diseño naval y las tecnologías necesarias de lo que hoy se viene hablando después de inteligencia artificial. Es decir, en los últimos 100 años ha sido revolucionario los cambios, especialmente a mitad de siglo, el Titanic, que suena muy antiguo, pues bueno, a mitad de 100 años, a mitad de siglo ha vinido una revolución en cuanto a tecnologías de los sistemas embarcados. En este caso, el buque que os pongo ahí, el Sabana, pues era un buque que incluía pasaje, carga, propulsión nuclear, etcétera. Entonces, actualmente la cosa va mucho más en grandes volúmenes y buques muy tecnológicos. En este caso, el que se ve allí son más de 300 metros de eslora y de alrededor de unos 8.000 entre tripulantes y pasajeros. Pero eso no ha cambiado mucho tampoco a la hora de las oficinas que desarrollamos los trabajos de diseño naval al fin y al cabo. Sí, las herramientas que se han utilizado, pero no el formato de oficinas. ¿En qué se basa el diseño naval? Pues bueno, allí en esa revolución, a mitad de siglo, pues se hablaba de la espiral de diseño y fue Evans quien la definió, lo que todavía se sigue utilizando a día de hoy, una serie de iteraciones sobre unos campos que vienen a aplicar al diseño naval, que incluyen desde las formas, plantas energéticas, parte de propulsión, la maniobrabilidad del buque, el análisis de costes y demás. Ese proceso es iterativo, tanto para la parte de diseño conceptual, básico y diseño de detalle y de fabricación, de acuerdo a los buques. Entonces, en las diferentes iteraciones se va resolviendo el problema de diseñar el propio barco. Para todo eso, al final se utilizan una serie de herramientas, son modelos matemáticos, empíricos, métodos numéricos, probabilísticos y la inteligencia artificial, a mí, para no entrar en definiciones, pero hay una que sí que me gusta, al final, siendo muy pragmático, no deja de ser una herramienta más que es la que se tiene por parte de los ingenieros para manejar, en este caso, mucha cantidad de datos y poder tomar decisiones de alguna manera directa y otras asistidas por las personas. Yo creo que con eso es bajar al terreno del uso práctico desde el punto de vista de las ingenierías de qué es lo que nos interesa. ¿Y para qué se utiliza? Pues, en este caso, dentro del diseño naval, pues las redes neuronales para optimización de modelos de comportamiento del buque en la mar, o el data analytics para optimizar los procesos de fabricación, o los de IBM durante este año. Aunque hay otros casos, por ejemplo, han echado a andar uno de los buques de manera autónoma por el Atlántico, ¿vale? Con sistemas supervisados, aunque también algunos son de manera totalmente autónoma. También hay herramientas de 3D basadas en reglas, que de eso será el caso de este que os comentaré. También hay otras como Foran, Sener, que a día de hoy lo ha cogido Siemens, que también vienen trabajando desde hace unos años con esto. Y detección de anomalías durante la parte del diseño, ¿vale? Y, por último, la integración de todos los sistemas, que son los casos de uso muy aplicados ya a la parte de gemelo, por así decirlo, donde integran los diferentes sistemas y el ciclo de vida. No es el momento de hablar de gemelo y voy cortito de tiempo. Sobre caso de éxito, aunque hablo del naval, quería hacer un pequeño inciso de lo que ha comentado antes aquí, Isabel, y me lo ha apuntado. El tema era, que decía unos grandes grupos, ¿no? El tema del turismo. Y os comento más o menos también dónde nos estamos moviendo nosotros para que no quede solo el caso de éxito de este turismo. Este año hemos estado en Fitur, con el Ayuntamiento de Madrid, para el comportamiento de los turistas a la hora de recuperación del turismo en Madrid. En obra civil, pues nos hemos asociado con la Building Smart por el tema del BIM, tanto con inteligencia artificial como sin inteligencia artificial. En el sector industrial, tenemos los órganos de gestión de activos, que se llama SIMAM, de una de las empresas del grupo, y también nos hemos asociado con Ingeman. En la Aeroespacial o Robótica, tenemos una solución con drones para estar en los pavimentos de los aeropuertos, una de las primeras de este grupo, Zoologic. Con biotecnología también, desarrollando una digitalización de las plantas para producción de proteínas, en este caso a través de las larvas e insectos. En agroalimentación, porque hemos presentado a CTA recientemente un proyecto para una solución robótica, para ver, digamos, agricultura de precisión. En fin, es un caso entre otros, ¿de acuerdo? Pero es simplemente en el sector naval. Y en dos minutitos os presento ya lo que sería el caso este. Genova, pues tenemos mucha experiencia durante muchos años en diferentes tipos de buques, especialmente en buques de pasaje durante los últimos 25 años. Los buques de pasaje tienen un conjunto de cubiertas donde se localizan todos los camarotes y demás, donde todos los servicios pasan en la zona de falsos techos y para resolver ese problema se necesitan unas cargas de trabajo que son oscilantes. Y eso es un problema, al fin y al cabo, gestionar toda esa cantidad de gente. ¿Y de qué se trata? Pues de tener los datos, son los diagramas, las normas y los espacios en los que se quieren rotar los sistemas y como resultado queremos tener todos los sistemas rotados en esa parte última de la espiral de diseño que comentaba antes. Eso al final se trata, en el caso de uso que me voy a explicar, en la Ariadna, de un conjunto de reglas de diseño, criterios de experto y una serie de restricciones que te puedan marcar cómo tiene que ser el salt trazado. El digitalizar o poner número a eso es la parte, perdón, he puesto aquí unos siete minutos a cada día 20 años. También se basa a definir cuáles son las especificaciones, los criterios de diseño, se definieron durante el proyecto los componentes, las reducciones, los aislamientos, las derivaciones, se hicieron test de codos o curvas máquina a la hora de hacer los propios codos de los sistemas, soluciones para hacer rutados en paralelo, que es un requisito también para el tema de los soportes, o zonas de paso requeridas por si se quiere meter algún piano de válvulas y demás. Se definieron funciones de coste, cómo deberían ser los nodos y aristas por las que pudiesen pasar y con las diferentes explosiones, así lo llamamos, para coger diferentes ángulos de giro que se pudiesen hacer, se hacían un análisis de testelaciones y se desarrollan al fin y al cabo una serie de grafos sobre los que poder hacer esas rutas, grafos cartesianos, densificados y smart graph, con una serie de requisitos que es lo que nos interesaban para el caso de uso que estaba diciendo antes de la descubierta de los buques de pasaje. Se tuvo que desarrollar también una serie de herramientas para introducir los esquemas, los PIMIDs, los diagramas que se querían rotar con las diferentes líneas y servicios y poder visualizar todo ello para ver que realmente se estaba haciendo lo que se quería. En cuanto a la inteligencia artificial para resolver todo eso, pues se hicieron, digamos, tres grandes bloques, desarrollos y pruebas. Uno más que grande sería una prueba, se intentó hacer, se utilizó los algoritmos genéticos para resolver el problema en el espacio continuo y no discreto, es decir, no utilizando los lazos, ese no tuvo recorrido, no salió bien, ya lo sabíamos, fue un añadido. Después los otros sí que se utilizaron los algoritmos genéticos, en este caso, los NSGA2, que son algoritmos multiobjetivos, para hacer las comparaciones de optimización de esos alfas que son cada una, digamos, de los elementos que afectan a las funciones de coste que se habían definido para rotar cada una de las líneas. Con eso se hicieron iteraciones, más de mil evaluaciones, con 25 cromosomas diferentes a la hora de poder hacer todas las diferentes iteraciones y se hicieron representaciones con pareto y coordenadas paralelas, que los veis aquí. Y también definimos los pseudo-códigos, perdón, los pseudo-algoritmos, implementamos los códigos de aplicación directa de algoritmos genéticos con los genes, en este caso, donde se identificaba, por un lado, en los diferentes genes que definían los cromosomas, lo que serían los órdenes de ejecución, si eran sentido directo o sentido inverso, cuáles serían los pesos de los codos, las penalizaciones por la distancia que tuvieses en el code y, por lo tanto, las longitudes de los soportes y demás. Todo esto es la aplicación más pura, digamos, de la inteligencia artificial, en modo de los algoritmos genéticos, dentro del caso de Ariana, que para las diferentes iteraciones se tuvieron que valorar tanto las líneas como las escenas, a nivel la resolución dentro de un espacio donde queríamos rotar todos los diferentes servicios, y dentro de los genéticos, de manera similar a que decía, valoraciones de línea y de escena, para ver cómo había quedado a la hora de saber si una solución era mejor que otra o peor, en los genéticos, a la hora de hacer cada una de las iteraciones, pues ocurría lo mismo y esos algoritmos, que son los llamados de fitness, pues definíamos cuáles eran las valoraciones de cada una de las pipes, similar a esa línea, y las valoraciones de individuo, ¿vale?, con sus cromosomas, como conjunto de líneas, es decir, de la escena. Y, bueno, con eso participamos, por la parte del desarrollo, en su momento, tanto con la Universidad de Sevilla, ¿vale?, con el grupo de Justo Puerto, con la Universidad de Granada, con el grupo de Pacorrera, y nosotros mismos, con los desarrollos propios. Este todavía tiene desarrollo posterior, ha tenido con la gente de Universidad de Sevilla, con unos convocatorios de excelencia dentro de la universidad y demás, que lo que estamos viendo con ellos, ahora nosotros vamos como agente agregado a la Universidad de Sevilla, una fórmula diferente, para mirar de rutar, no solo a las diferentes líneas, sino a rutar los cables y definir los tamaños de las bandejas para ir de un lugar a otro y evitar que las bandejas al final queden o saturadas o vacías por dentro de ese espacio que sería el bloque. Y, bueno, me he alargado tres o cuatro minutitos, perdón, pero, simplemente, con eso ha sido nuestro caso de este, espero que os haya podido interesar un poquito el asunto. Pues muchísimas gracias, Óscar. Desde luego, no es que nos haya interesado, nos ha encantado. Decías tú al principio de intervención que estabas en la fase de penaltis, yo creo que hemos mantenido la emoción hasta el final y ha sido una presentación realmente interesante. Además, creo que has ilustrado muy bien la filosofía con la que se ha hecho este informe sobre capacidades en Andalucía de inteligencia artificial. Por una parte, la empresa, que tiene unas necesidades tecnológicas de desarrollo. Por otro lado, la universidad, que ofrece conocimiento y expertise. Y, por supuesto, el marco de la Administración que os puede, de alguna manera, apoyar en cuanto a políticas y a financiación. Muchísimas gracias, Óscar, por tu intervención. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y aguantado como campeones, porque nos hemos alargado, pero creo que el tema lo ha merecido, desde luego. Cuando hemos empezado esta jornada, creo que se han contestado tres cuestiones. ¿Tenemos en Andalucía capacidades en materia de inteligencia artificial? Rotundamente, sí. Empresariales, de conocimiento e infraestructuras. ¿Tenemos oportunidades de negocio y de mercado en Andalucía respecto a inteligencia artificial? Sí. Y muchas, ¿verdad? ¿Hay oportunidades de financiación? Pues también sí. Tanto a nivel europeo como las va a haber a nivel autonómico. Nos comentaba el secretario general que la consejería abrirá una nueva línea de ayudas dotado con tres millones de euros para asesorar y acompañar a la transformación digital de pymes andaluces. Y son incentivos que estarán al 100% del costo de los servicios y que será prestado por una consultora. Hasta aquí hemos llegado. Tenéis este informe en la página web de andaluciaconexada.es. Mañana os enviaremos el link. También os hemos puesto en el chat un correo electrónico en el que, si se han quedado dudas en el tintero, que estoy segura que habrá muchas preguntas, podéis trasladarla para que los ponentes y la propia Administración puedan contestaros. Ha sido un placer estar aquí con todos vosotros. Espero que muy pronto podamos vernos en persona y para cualquier cuestión, tanto Andalucía Conectada como la Universidad como CTA, acordaros que es un aliado estratégico para innovar. Muchísimas gracias a todos y cuidaros mucho. Nos vemos próximamente. Un saludo y buenas tardes.